Estimado público teleparticipante, tengan ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño Líder en Pediatría. Continuando con nuestros temas en bien de la comunidad, el día de hoy la doctora Sucia Costa Kulki expondrá urticaria aguda en pediatría. Queda con usted la doctora Costa, puede empezar doctora. Buenas tardes con todos los presentes, mi nombre es Susy Acosta Kulki, soy residente del segundo año de pediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño y en esta oportunidad me ha tocado explicar, exponer sobre el tema urticaria aguda en pediatría. Como definición, vamos a tener que la urticaria se va a definir como una alteración en la piel, como podemos ver en la imagen, cuya lesión característica va a ser el abón. ¿En qué va a consistir el abón? El abón viene a ser un área central de matosa rodeada por eritema. Son característicos del abón o de la lesión en sí elemental de la urticaria, que ésta a la presión va a desaparecer y que también una de sus síntomas más principales es el clurito o la picazón que ésta ocasiona. Se menciona que es típico también la desaparición de las lesiones en menos de 24 horas. Eso quiere decir que son evanescentes. Fácilmente pueden aparecer y a las 24 horas ya no hay otro, ya no existe esa lesión, pero pueden aparecer otras lesiones en otras áreas del cuerpo. Como dice acá, con la posible aparición de otras lesiones en lugares diferentes. Se menciona que el tamaño de la lesión puede variar desde pocos milímetros hasta afectar áreas extensas de la piel. Y como mencioné, la localización puede ser muy variada y migratoria. En las últimas directrices internacionales, mencionan que publicadas en el 2021 varios consensos, mencionan que la urticaria se va a caracterizar, como mencioné, por la aparición elemental del abón, pero que también se va a caracterizar por la aparición de angiodema o incluso de ambas. En unos minutos vamos a explicar qué es angiodema. Como vemos, esta lesión en la imagen, que es el abón, es una lesión donde a nivel central hay edema, es una pequeña hinchazón. Alrededor, en la periferia, hay un tema, es decir, un enrojecimiento. A la presión, o sea, con el dedo al poder presionarlos nosotros, esta lesión va a desaparecer, puede desaparecer a la digitopresión. Y como su clínica principal, como se mencionó, es la picazón o el plurito. Aquí podemos ver otras imágenes, donde vemos, como se explicó, la urticaria puede aparecer en diversas partes del cuerpo. Aquí en la zona de la mejilla, en la zona auricular, en la zona del cuello, podemos ver múltiples abones rodeados de ese halo eritematoso, como mencioné, y que puede ocasionar lorito, ¿no? Que es la sintomatología principal. Aquí, otro pacientito, donde podemos ver el área abdominal, que son estos abones de diferentes tamaños, ¿no? Son de diferentes tamaños. Aquí también en la región cervical, un abón de... El abón en sí no está tan grande, pero la zona eritematosa, la zona de enroquecimiento, sí abarca cierta cantidad de tamaño, ¿no? Es más extensa. Asimismo, también, en las zonas de los miembros inferiores, de las piernas, podemos ver múltiples zonas de abones rodeados del tema, ¿no? De enroquecimiento en la periferia. Como mencioné, puede afectar a cualquier área de la piel, como en las imágenes. Con respecto al angioedema, el angioedema es una patología que va a consistir en una afección también edematosa, pero que son de las capas más profundas de la piel y que también, a diferencia de la urticaria, va a afectar a las mucosas. ¿Cuál es otra característica también principal del angioedema? Que aparte que va a causar prurito, que al igual que la urticaria, pero esta patología ocasiona dolor. Es más dolor que a comparación del prurito. También se menciona que su resolución es más lenta que la de los sabones. Como mencioné, la urticaria en los sabones son evanescentes, desaparecen aproximadamente en 24 horas, pero el angioedema puede durar incluso más de ese tiempo, hasta 48 horas. Y como se explicó, pueden coexistir ambas patologías, tanto la urticaria como la angioedema en un mismo paciente. Se menciona que cuando ambas existen en un mismo paciente, la afección o la afectación más frecuente van a ser en labios, como en este pacientito donde podemos ver, hay una hinchazón, hay edema en la zona del labio inferior y también cuando hay ambas patologías, como mencioné, tanto urticaria como angioedema, afectan labios, párpados y genitales. En este paciente podemos ver, hay un edema, también eritema a nivel del párpado inferior. Con respecto a la clasificación de esta patología, esta se va a clasificar de acuerdo a la función de su duración, es decir, de acuerdo al tiempo y en función de algún desencadenante, ya sea si es inducible o aparece de forma espontánea, que quiere decir que no hemos encontrado algo que lo esté causando. Con respecto a la primera clasificación, tenemos a la urticaria aguda, aguda residivante y crónica. La aguda se define como síntomas que son episodicos y de duración menos de seis semanas. Eso es lo característico en la urticaria aguda y los abones van a desaparecer en horas o días. Con respecto a la aguda residivante, las lesiones tienen también una duración limitada, pero es lo que le va a caracterizar que se van a repetir de forma muy intermitente. Con respecto a la crónica, los abones y además el angiédema van a estar presentes a diario o casi diario durante seis o más semanas consecutivas. Se menciona que las lesiones van a ser idénticas en cualquiera de estas clasificaciones, ya sea aguda, aguda residivante, crónica. Las lesiones van a ser las mismas, van a ser muy parecidas. La clínica también va a ser muy similar. Muy bien. Con respecto, acá es otro gráfico para poder verlo, diferenciar también en la clasificación. Como mencionamos, existe la urticaria aguda, que es menor de seis semanas, y la urticaria crónica, que también es otro tipo de clasificación, que es más de seis semanas. La urticaria crónica puede ser espontánea, que quiere decir cuando no hay un factor externo desencadenante reconocido, esta puede ser autoinmune o no autoinmune. Cuando es no autoinmune, existen múltiples factores que pueden desencadenar. Una de las principales cosas son las infecciones, alimentos, medicamentos, la picadura de insectos, que también es un factor desencadenante, los parásitos, aereoalérgicos. Con respecto, la urticaria crónica inducible, esta es inducida por un desencadenante externo específico, ya puede ser físicas o no físicas. Las físicas se van a clasificar por frío, por calor, por demografismo, que más adelante vamos a explicar, por vibración, por presión, o también una urticaria solar. Cuando son no físicas, se dividen en tres, polinérgicas, acuagénicas y de contacto. Esta es la clasificación, como podemos ver, es amplia. Hay diversos factores desencadenantes que pueden ocasionar esta patología, que es la urticaria. Con respecto a la fisiopatología, como para poder entender cómo se genera esta enfermedad, podemos ver que son clave los mastocitos, que van a liberar mediadores de histamina. Y estos mediadores de histamina van a ser los causantes del purito. Se menciona que a través de diversos mecanismos, principalmente inmunológicos, se van a liberar mediadores preformados, como en este caso, mediadores preformados. Uno de los principales es la histamina. También pueden liberarse otros mediadores preformados, como las proteasas, los proteoblicanos, el factor de necrosis tumoral alfa. Estos mediadores van a liberar e incrementar la permeabilidad vascular, van a estimular el tejido neuronal y por consecuente van a producir la clínica de esta patología. En la respuesta inmediata podemos ver que va a ocasionar el purito, es decir, esa picazón que presenta el paciente, el eritema, el enrojecimiento y el edema, ¿no? El abón característico, la lesión elemental característica de esta patología. Aparte se menciona que también pueden liberarse otros mediadores de nueva formación, como son las prostaglandinas de 2, los leucotrienos. Además, citocinas inducibles, que son las interleuquinas, interleuquinas de interleuquina 3, 4, 6, interleuquina 8, 9 y 13, que estas pueden dar una respuesta un poco más tardía y se va a caracterizar más que todo por la fisiopatología, ¿no? Va a haber un infiltrado celular con eosinófilos, vasófilos, monocitos y micocitos. Y al final, bueno, va a ganar el mismo cuadro clínico, ¿no? El purito, el eritema y el edema. Eso menciona, bueno, que el abón, la lesión elemental, como vimos en las primeras imágenes, se va a caracterizar por edema y se va a ubicar en una parte específica de la piel, que es la dermis superior y la dermis media. ¿Y qué es lo que le va a diferenciar del angioedema? Aparte, como mencionamos, que el angioedema provoca más dolor. A nivel fisipatológico es muy similar y las lesiones, más que todo, provienen de la dermis, abarca, se caracteriza por abarcar en la dermis superior, el edema está en la dermis superior y en el tejido celular subcutáneo. Eso es lo que les diferencia a nivel histológico de ambas patologías. Como mencioné, existen múltiples factores desencadenantes. Nosotros como médicos, cuando nos llega un paciente, hay que tratar de ir con los papás e indagar o miren lo posible, buscar cuál es el factor desencadenante de esta patología para así evitar o mejorar este, o mejorar la sintomatología del niño, ¿no? Dentro de los principales, tenemos a las infecciones. Se menciona que las infecciones virales son las causas más frecuentes de la urticaria aguda en la población pediátrica, en un 47%, y no como la población en general a veces puede creer que los alimentos o alguna alergia alimentaria es lo que le está apasionando este cuadro clínico a mi niño. No, las infecciones virales, las infecciones víricas son la principal causa, abarca el 47%, así que aquí probablemente está la causa de la clínica del niño. Dentro de las causas víricas tenemos al citomegalovirus, a la influenza, a la parenfluenza, así como virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C, pero no solamente son virus en la parte de infecciosas, también pueden estar asociadas infecciones bacterianas. ¿Qué microorganismos podemos encontrar entre las bacterias? Tenemos al streptococco betemolítico, al helicobacter pylori y al micoplasma neumonial. En algunas literaturas también mencionan, pero son casos también alejados, que hay algunas vacunas que pueden ocasionar, como la vacuna de la hepatitis o del toxoide tetánico o el SPR, la triple vírica, pueden ocasionar ciertos cuadros de urticaria, pero que son leves y la verdad que son muy raros, mencionan. Con respecto a los alimentos, los principales alimentos que pueden ocasionar urticaria en los niños, en la población pediátrica, son alergia al huevo, a la leche, al pescado, a los frutos secos y a los mariscos. Esos son los principales alimentos que podrían estar, que están asociados como factor desencadenante para producir urticaria. Con respecto a los medicamentos, se encuentran los aines, por ejemplo, la familia del ibuprofeno, del naproxeno, son medicamentos que podrían causar urticaria. También insumos médicos, como los contrastes radiológicos, cuando un paciente se realiza alguna tomografía con contraste y se utiliza estas sustancias, podrían ocasionar urticaria. Así como fármacos anestésicos, cuando un paciente se somete a una operación, se laminiza algún fármaco, uno de los efectos secundarios podría ser esto, la urticaria. Con respecto al látex, que también es otro factor desencadenante, pero se menciona que es en muy raras ocasiones. La verdad, para que un látex, o sea, de qué está o qué composes tienen látex, por ejemplo, los guantes quirúrgicos, para realizar operaciones. Se menciona que un paciente tendría que someterse, pues, a múltiples operaciones para poder sensibilizarse y generar alguna reacción alérgica o urticaria a este componente. Es por eso que en la población pediátrica es muy raro que el látex ocasione urticaria. Con respecto a la picadura de los insectos, también es otro desencadenante muy importante. Tenemos a los insectos y los artrópodos, insectos hematófagos, es decir, que pican, teñecan la saliva y esos tienen componentes que pueden ocasionar una alergia o una urticaria. En este caso, tenemos a los mosquitos, es decir, los zancudos, tenemos a las pulgas, a los chinches, en garrapatas e incluso hay otros tipos de insectos como las arañas o las abejas y las avispas, que son insectos que podrían ocasionar no solamente una urticaria, sino una complicación más severa de esta, que podría ser un cuadro de anafilaxia, que sea un compromiso sistémico que requiere un manejo de emergencia muy rápido. Con respecto a otros factores encadenantes, tenemos a los parásitos. ¿Cuándo yo debo sospechar que los parásitos pueden ser una causa urticaria? Cuando mi paciente, por ejemplo, viene por consultas por cuadro repetitivo de urticaria, tiene un vergonar abdominal asociado y en el hemograma podría ver que hay una eucinofilia, que es un parámetro en laboratorial que puede estar elevado. Ahí podríamos despechar de que podrían ser los parásitos una de las causas, descartando las otras. Con respecto a los aeroalérgenos, se menciona que esto, sobre todo en pacientes sensibilizados, que estén expuestos a esos alérgenos, ¿como cuáles? Como el polen, el epitelio de los animales, más que todo. Con respecto a otros factores encadenantes, pero que se menciona que son como estímulos físicos, vamos a tener a esta clasificación. El dermografismo, por ejemplo, ¿cómo vamos a ver que un paciente tiene dermografismo? Al presionar la piel con algún, por ejemplo, algún objeto con punta roma, o simplemente el rascado, a las zonas de roce, van a aparecer esa sensación de plurito, y a los 5 o 10 minutos ya van a aparecer estas lesiones elementales, que son los sabones. Otro punto es la urticaria por presión. Menciona que es muy infrecuente en la infancia, pero se puede desencadenar por la aplicación de presión sobre cualquier zona del cuerpo, y esta puede aparecer hasta 6 horas después del estímulo. Es muy diferente al dermografismo, ¿no? Se demora más tiempo en aparecer las lesiones, a diferencia del dermografismo, que es prácticamente a los 5 o 10 minutos, es casi muy, muy rápido. Con respecto a otra clasificación, la urticaria por frío, esta se va a desencadenar, como su nombre lo dice, al contacto con el frío, ya sea agua, alimentos, que estos alimentos sean sólidos o líquidos, objetos fríos e incluso el aire. La cuestión es que sea el contacto con algún elemento que esté realmente frío. A los 2 o los 5 minutos, tras el contacto con este, van a aparecer los sabones. Es decir, es muy rápido la aparición de estas lesiones. Con respecto a la urticaria solar, también menciona que es infrecuente en pediatría. Aparece a los pocos minutos en aquellas zonas expuestas al sol. Más que todo la urticaria solar se ve en adultos, en población adulta, cuando han consumido algún medicamento o están en algún tratamiento, como un efecto secundario a este medicamento. En ellos, más que todo, se puede ver la urticaria solar. Muy, muy frecuente en la población periódica. Con respecto a la urticaria por vibración o por calor, también se menciona que es muy frecuente, se ve más en la población adulta. Aquí podemos apreciar algunas imágenes de la clasificación que les estaba explicando. Por ejemplo, la urticaria por dermografismo. Podemos ver que este paciente, al constante rascado, deja como que huellas, ¿no? Y se forman ahí los sabones. Son sabones más que todo lineales, justamente donde se ha producido el rascado. Y el característico eritema o enriquecimiento a nivel de la perifera. Otra clasificación, como les mencioné, es la urticaria por frío. Podemos ver que este paciente se ha expuesto a una sustancia o un líquido que esté muy frío. Y toda esta zona de la mano, podemos ver la línea que lo delimita, está compuesta por abones, área de eritema, enrojecimiento. Y en algunas partes de los dedos se puede ver incluso el edema, ¿no? Hay una hinchazón en la mano. Ahora, eso era con los factores estímulos físicos. Existen también estímulos no físicos que pueden ocasionar urticaria. Por ejemplo, tenemos a la urticaria colinérgica. Se menciona que esta es más frecuente en adolescentes, tiene un predominio masculino. Esta se va a producir tras un aumento de temperatura corporal, inducida de manera activa. Puede ser el ejercicio o de manera pasiva. Ya se ha producido por fiebre, por un baño caliente, un estrés emocional. Van a aparecer pequeños sabones muy pruriginosos que desaparecen de forma espontánea entre 15 minutos a una hora. Es por eso que cuando algunos médicos pediatras ya no encontramos cuál sea la causa identificable, también es muy importante cuando un pacientito, sobre todo, tiene urticaria crónica. También la salud mental es muy importante. Cuando mi niño está sometido a un estrés emocional, el simple estrés emocional me puede causar una urticaria. Todo en la clínica que conlleva eso. Con respecto a la urticaria acuagénica, se menciona que esta también es infrecuente en pediatría, pero se puede ocasionar tras el contacto de la piel con agua. Pero a diferencia de la urticaria por frío, la acuagénica sí es con agua, pero a cualquier temperatura. Puede ser, incluso menciona que el sudor, las propias lágrimas del paciente podrían ocasionar este tipo de urticaria. Pero más que todo se puede ver en adulto y es raro este tipo de urticaria. Con respecto a la urticaria de contacto, esta se clasifica por el simple, como dice su nombre, contacto a cualquier sustancia o objeto que el paciente esté sensibilizado. Por ejemplo, puede ser alimentos, plantas, látex, cosméticos, productos químicos, como mencioné, la saliva de los animales y los insectos que entran en contacto con la piel. Apareciendo de forma inmediata, abones que van a desaparecer en las propias solas. Y esto son, como les dije, toda esta clasificación son cuando son causas identificables de la urticaria. Pero cuando haya ausencia de algún factor externo desencadenante que el médico pediatra pueda reconocer, hablaremos en sí de una urticaria aguda espontánea. O, si esa sí es menor de seis meses, ¿no? Pero si es mayor de seis meses, es una urticaria crónica espontánea, en la cual realmente no se ha podido encontrar un factor externo que esté ocasionando este cuadro clínico. Con respecto al otro punto, al diagnóstico de esta patología, lo más importante, como bien se sabe, es la historia clínica detallada y un examen físico adecuado del paciente. Esos dos son los pilares prácticamente para el diagnóstico y son más que suficientes para hacer el diagnóstico de urticaria. Y ya tenga o no angiodebio. ¿Cuáles son las posibles preguntas orientativas en la anamnesis? O sea, en el interrogatorio hacia los padres para el urticaria. Algunas preguntas que se pueden realizar es, ¿cómo son las características de las lesiones? O sea, ¿cómo es la forma? ¿Cómo es el tamaño? ¿Y el color del abón? Si deja lesión residual al remitir, como se mencionó, el abón, una vez que desaparece, no deja ninguna lesión en la área de la piel donde ha aparecido esta lesión. O sea, la piel se queda totalmente intacta una vez que se resuelven esos abones. ¿Cómo es la distribución? ¿Cómo es la frecuencia? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Si está asociado a purito? ¿Si está asociado a dolor u hormigueo? Estas preguntas son como el objetivo de diferenciar la urticaria de otras lesiones cutáneas. Como podemos saber, una diferencia también son el plurio, que es otra patología que también es ocasionada por insectos, pero que es sobre todo en zonas expuestas, ¿no? Cuando le pica a un zancudo, un insecto o un niño, más que todo es en zonas expuestas, ya sean miembros inferiores, miembros superiores. Y lo que le diferencia de la urticaria es que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Otras preguntas que se podrían realizar es, como se mencionó, la duración de las lesiones, si está asociado a angioedema, ¿no? Como les mencioné, angioedema es el que produce más dolor y también hay afección de mucosas. Si hay antecedentes personales médicos, si ya teniendo este cuadro clínico previo, si hay viajes al extranjero, ¿qué lo desencadenan? Como para poder localizar o identificar cuál es el factor desencadenante de este cuadro. Si son agentes físicos, si son alimentos, medicamentos o hay sustancias de contacto. O si mi pacientito está cursando con un cuadro respiratorio o con fiebre o alguna infección actual, ¿qué podría ser el causante, no? Si hay uso de medicamentos previos al episodio actual de la urticaria, si ha estado usando antibióticos o antiinflamatorios, como mencioné los aines, que es uno de los fármacos que ocasionan esta patología, o días previos ha sido vacunado. Esto, todas estas preguntas nos van a orientar a la posible causa de la urticaria, cuando sea la etiopatología. Y bueno, también es muy importante preguntar si ha tenido alguna intervención, algún estrés emocional, como les estaba explicando, el estrés emocional también es un factor importante para la aparición de estas lesiones. Esto va a tener un gran impacto, como vemos, en la calidad de vida de nuestro paciente, tanto emocional, y esto nos va a hacer valorar la intensidad del cuadro clínico. Y todo ese interrogatorio nos va a servir, ¿para qué? para dar el tratamiento adecuado y para tener todas las respuestas o las dudas que el familiar, sobre todo los padres, tienen respecto a esta patología del paciente. Eso más que todo son los dos pilares, como les mencioné, la historia clínica y el examen físico. Respecto a pruebas diagnósticas o exámenes complementarios, la verdad, la urticaria aguda no requiere ninguna prueba complementaria, salvo que exista sospecha fundada de alguna alergia, ¿no? Solamente en ese caso tal vez podría pedir algún examen. En sí, en las urticarias crónicas, sí se podría solicitar un hemograma completo, un PCR, un BCG, o ampliar los estudios, ¿no? De forma personalizada, en caso de sospechar enfermedades, otras enfermedades, ¿no? Como si mi niña esté cursando con una infección, a la par con la urticaria que amerita estudio, o estemos sospechando de una enfermedad autoinmune o enfermedades inflamatorias, ¿no? Es ahí donde yo sí pensaría en realizar otros exámenes complementarios, como para poner al diagnóstico, ¿no? Con respecto al diagnóstico de las urticarias físicas, como les mencioné, se va a confirmar mediante pruebas positivas de provocación o test específicos y esticaria inducible. Y, bueno, como otro punto importante, el tratamiento de este cuadro clínico, el objetivo realmente principal del tratamiento va a ser evitar el agente desencadenante. Toda esa lista que les mencioné de factores desencadenantes, en caso de que el padre lo conozca o sea identificado, es tratar de evitar o exponer en lo menor posible al niño. Pero si no es posible, como segundo, es controlar los síntomas, ya sea empleando fármacos de elección, son los antihistamínicos, los antihistamínicos H1. Los que más se prefieren son los antihistamínicos de segunda generación, los que pertenecen, por ejemplo, la cetiricina, la evocetiricina. ¿Y por qué se prefieren esos fármacos en la población pediátrica? Ya que tienen menos efectos secundarios como la, a los que tienen los de la primera generación, como son sedación, mareos, confusión. Es por eso que se prefieren a los de segunda generación. Si bien estos actúan un poco más lento, pero su tiempo de duración del efecto es un poco más prolongado. Bueno, y aquí tenemos algunos ítems, sobre todo en función del episodio de la urticaria, si es aguda o crónica. Bueno, como lo principal sintomático para poder mejorar la clínica del flurito, de esa picazón que tiene el niño, según la gravedad voy a administrar los antihistamínicos que pueden ser bioral, que pueden ser ya sea intramuscular o intravenoso. Si es que el cuadro es un poco más grave, más severo o esté asociado a angioedema, o sea, el edema de las mucosas que marca el compromiso de mucosas, yo puedo asociar corticoides, corticoides bioral. Si el cuadro ya es la complicación más grave de la ortica y el angioedema que es anafilaxia y que hay un compromiso sistémico que afecta a dos o más órganos, sea respiratorio, neulógico, gastrointestinal, puedo administrar adrenalina, eso sí es un manejo en la emergencia y se debe administrar de forma muy precoz. Si mi paciente tiene asociado crisis de broncoespasmo o síntomas bronquiales, se puede dar broncodilatadores y en caso de que mi paciente tenga un shock o un shock anafiláctico, lo más importante, bueno, en este caso lo primero son los espasores de plasma, dar soporte vital, todo lo demás. Con respecto a la urtica necrónica, el manejo prácticamente es un poco similar, podemos ver que los antihistamínicos de segunda generación son los que más se recomienda a dosis habituales, se menciona que mantener mínimo dos semanas, pero como sabemos la urtica necrónica es una patología que dura más de seis semanas, se puede prolongar el tiempo del tratamiento de acuerdo a la evolución, uno como médico va viendo cuánto tiempo se le puede ir dando al paciente de acuerdo a cómo va evolucionando. Se menciona que las dosis, si es que a la dosis inicial que le vas dando el paciente sigue con el mismo cuadro clínico, sigue con ese plurito intenso, podemos hasta cuatriplicar la dosis habitual. Obviamente esto debe ir escalonado y se debe mantener tres semanas, pero eso todo va a ser de acuerdo a la evolución. Si hay mala respuesta, podemos rotar a otro antihistamínico, menciona que se puede rotar a otro antihistamínico. Los corticoides se van a agregar de acuerdo también al cuadro clínico, la vía oral en una pauta corta de tres a cinco días a dosis bajas. Ya como tratamiento más avanzado o adiuvante, ya tenemos a los siguientes, como la ciclosporina, anti-H2, hormalizumab, metotrexate, plasmaféresis, son ya tratamientos más avanzados cuando la urticaria crónica ya es de difícil manejo. Y bueno, como últimos puntos, para mencionar cosas muy importantes, como nuestra función de médicos o de personal de salud hacia la población o más que todo a los padres de familia, que son los que vienen muy preocupados por este cuadro clínico y es muy frecuente verlo en la emergencia, debemos explicar bien a los pacientes y sobre todo a los familiares que este es un episodio agudo, más que todo la urticaria aguda, que puede llegar a tener brotes durante seis semanas y que el objetivo en sí del tratamiento y eso hay que tenerlo muy en claro y explicarlo bien a los papás, el objetivo del tratamiento es el control del plurito, más no de los sabones. ¿Por qué? Porque los sabones como su propia característica es que son evanescentes, aparecen y desaparecen, pueden estar ahí 24 horas, desaparecer y luego aparecer en otras regiones. El objetivo principal es el control del plurito, eso que también es claro y que el familiar se va entendiendo este punto, El objetivo. Además, evitar restricciones alimentarias. Es muy importante explicar eso porque si no es el alimento lo que esté ocasionando este cuadro clínico, no hay por qué dar ninguna restricción alimentaria. Como se explicó, la principal causa son infecciones viles, así que no hay por qué restringir alimentos, salvo, como se diga, si has encontrado una relación causa-efecto evidente, ahí sí podría restringir algún medicamento. Por lo demás, no. Y bueno, los signos de alarma de esta patología, más que todo, ¿cuándo poder llevarlo a mi niña a la emergencia? ¿Poder o prevenir para que esto pase? ¿Qué es lo que deben los papás tener muy en cuenta? Cuando mi niño presenta un fiedema, ¿qué quiere decir? Si hay hinchazón de la cara, hinchazón de los labios, de la lengua, o sea, compromiso de cosas. Es ahí donde es un signo de alarma y que debe acudir inmediatamente a la emergencia. Cuando hay estridor, ¿qué quiere decir? Que hay similantes, o sea, el silo del pecho, es la forma como el papá te explica, ¿no? O otro signo de dificultad respiratoria, que el niño esté respirando muy rápido, tenga una sensación de cierre en la garganta, es un signo de alarma que tiene que acudir a la emergencia. O síndomas, o signos de enfermedad sistémica, ¿no? Que haya asociado fiebre, o adenopatías, o sea, ganglios inflamados, ya sea en la región cervical, axilar, que haya asociado ictericia, o sea, el color amarillo en la piel, baja de peso, también son signos que podrían, son signos de alarma. Otros signos de alarma también son los vómitos, dolor abdominal, diarrea, todos esos signos hay que tenerlos muy en cuenta, sobre todo los papás, hay que explicarles muy bien, si el niño presenta eso, acudir inmediatamente a la emergencia. Bueno, eso sería todo con respecto al tema de urticaria aguda. Muchas gracias. Muy bien, doctora, le voy a transmitir las preguntas que nos han hecho llegar. Nos preguntan, ¿el abón puede convertirse en ampolla? Bueno, el abón, como su propio nombre lo dice, es una lesión que está caracterizada por edema y eritema en la perifera. Lo que sí es podría complicarse, como esto produce un plurito, una picazón constante, al rascado, estas lesiones podrían infectarse. Más que ampollas, sería una complicación la infección de estas lesiones, pero productos del rascado. Más no necesito el termocino del plurito que presenta. Bien, doctora. Dice, a mi niño, cada vez que le doy ibuprofeno, se le dematizan los párpados. ¿Es urticaria? Bueno, podrías, o sea, si cada vez que le estás dando a tu niño ibuprofeno, ves que le está edematizando los párpados, sí podría ser, como todo medicamento, todos medicamentos tienen efectos secundarios y seguramente en tu niño sí está ocasionando un cuadro, pero podría ser angiedema o simplemente edema. Inmediatamente acudir a la emergencia para su evaluación. Sí podría ser una causa de urticaria o angiedema, el ibuprofeno. Ya, nos preguntan, cada vez que a mi niño le pongo ropa guardada, se le presentan abones en axilas y cuello. ¿A qué se debe? Bueno, lo ideal es siempre al niño ponerle ropa limpia, ¿no? Que esté seca, que no esté húmeda, ropa sobre, si mi niño ya tiene antecedentes de que siempre la urticaria tiene que ser una ropa fresca, una ropa de algodón y si tú ves que cada vez que le pone una ropa guardada le produce esos sabones, una de las causas pueden ser las pulgas o los chinches que están a veces en la ropa guardada o en las almohadas, en los colchones, están estos insectos y pueden ocasionar ya sea urticaria. Podría ser una causa. ¿Y puede ser por ácaros? Sí, también podría ser por ácaros. Bien, doctora, cuando mi niño usa medias con elástico presenta lesiones alrededor del tobillo tipo abones. ¿A qué se debe? Podría ser una de las clasificaciones que le expliqué que es la urticaria por presión. Es infrecuente, mencionan que es en la infancia, pero se puede deber a la presión sobre las zonas del cuerpo. Así que hay que evitar, si tú es que estás bien, que las medias muy apretadas en la zona de los tobillos de los niños, tratar de doblarlas, que sean los menos ajustadas, ¿no? para evitar que esto suceda. Podría ser una de las clasificaciones, la urticaria por presión. Bien, doctora, nos preguntan por el chat. Buenas tardes, doctora, gracias por su respuesta. ¿Qué consecuencias trae la urticaria crónica en la etapa adulta si de niño no se ha controlado la enfermedad? Bueno, las consecuencias, bueno, en sí es el cuadro clínico, el plurito intenso, el paciente va a tener una mala calidad de vida, puede sufrir de ansiedad, y si ya no ha mejorado con los antihistamínicos, que es así el manejo principal, digamos, ¿no? Primero es evitar la causa. Si tú has encontrado la causa desencadenante, el factor desencadenante es evitar. Luego, es el manejo sintomático, que son los antihistamínicos. Pero si mi paciente tiene una urticaria crónica, ya en caso el médico pediatra o el médico de cabecera que lo esté tratando, ya debería, o en este caso el dermatólogo, el especialista, ya debería haber otros tratamientos coadyuvantes, ¿no? Como les había explicado, ¿no? El homalizumab, metotoxate, otras alternativas, porque realmente lleva una mala calidad de vida, sobre todo el paciente con una urticaria crónica. Nos preguntan, ¿la urticaria aguda necesita tratamiento o desaparece con el avance de la edad? La urticaria aguda, como les mencioné, es un cuadro que puede durar menos de seis semanas y los sabones aparecen y desaparecen en menos de 24 horas. El tratamiento es solo si hay mucho, si hay mucho plurito, mucha picazón, o sea, los antihistamínicos en el cuadro agudo. No es que siempre va a estar tomando ese tratamiento el paciente. y si ya no hay ese factor desencadenante, el paciente ya no va a volver a presentar urticaria aguda. La cuestión es evitar ese factor desencadenante. Puede tener mi niño a tal edad y si ya luego ya resuelto, no necesariamente que siempre va a ir teniendo este cuadro. Bien, doctora, por el chat nos preguntan, buenos días, mi consulta es, mi hija presentó urticaria a los 11 meses, hasta estuvo hospitalizada porque fue severa. Luego, ahora, después de 19 años volvió. ¿Y cómo tratarlo? Bueno, el manejo, como les expliqué, es lo mismo. Tratar de identificar ese factor desencadenante, ya sea así, es que su hija ha estado forzando con una infección respiratoria alta, una infección vírica, podría ser la causa o haya estado algún medicamento nuevo que haya estado tomando o por bastante tiempo también podría ser la causa. Algún alimento, cualquier cosa, o sea, no necesariamente la causa de los, ahora que tiene 18, 19 años, puede ser la misma de cuando haya tenido o cuando haya sido niño, ¿no? Y el tratamiento o el pilar de tratamiento, bueno, son los antihistamínicos, el baño diario y más que todo eso, ¿no? Bien, doctora, por el chat nos dicen, tenía una amiga que siempre que se sentía que su cuerpo comenzaba a quemar, le daba mucha picazón y comenzaba a salir urticaria ¿a qué se debe? ¿Me podría repetir la pregunta, licenciada? Ah, ya, dice, tenía una amiga que siempre que se sentía que su cuerpo comenzaba a quemar, le daba mucha picazón y comenzaba a salir urticaria, solo en cara y en nalgas, ¿a qué se debe? Ah, bueno, hay pacientitos que son, eso es ocasionado por el sudor o como ella dice, como el calor, el calor al sudar al paciente, eso también, como les mencioné, es una de las clasificaciones también de urticaria, ¿no? Era la urticaria acuagénica que es difícil ver en pediatría pero sí se puede ver en adultos, es cuando la piel está en contacto con agua pero en este caso está en contacto con el sudor, puede ser el simple sudor o incluso las lágrimas como les expliqué, el sudor al contacto con la piel va a ocasionar esa sensación pero puede ser en zonas donde más suden, ¿no? el paciente, esa puede ser una de las causas que en ese paciente que me estaba explicando, ¿no? la urticaria acuagénica podría ser. Bien, nos preguntan ¿por quién debe ser tratada la urticaria? ¿por el dermatólogo, el alergista o el pediatra? Bueno, de primero es este, si es un paciente en edad pediátrica a lo que primero deben acudir es a su médico o pediatra porque el tratamiento es este, no es muy complicado lo más importante como les mencioné identificar el factor desencadenante, el manejo antihistamínico y todas las recomendaciones y las demás recomendaciones pero si es que esta urticaria ya se volviera crónica o es de difícil manejo que a pesar que has cuadriplicado la dosis de de antihistamínicos no resuelve ya podría ser derivado a su dermatólogo o en casos estemos sospechando de que hay algún aeroalérgeno es decir exposición a pólenes o a otras sustancias que podrían ser los desencadenantes también podría ser derivado a la verbole pero como les menciono de primera de cabeza el médico pediatra muy bien doctora ya no tenemos más preguntas gracias doctora por su participación con un tema muy importante interesante en bien de la comunidad felicitaciones por su exposición por favor alguna recomendación final al público presente bueno como les mencioné la urticaria si es un tema muy importante y lo más importante que les podría dar de última recomendación son los signos de alarma que los papitos tengan muy en cuenta los signos de alarma de cuando llevar a un niño como hay el angedema o así le sirve el pichito al paciente se hizo sensación de cierre de la garganta de la garganta o está con vómitos dolor abdominal diarrea persistente asociada a esa urticaria son signos de alarma que se amerita y de la emergencia muchas gracias bien doctora gracias nuevamente gracias también al público conectado con nosotros les comunicamos que este tema tan interesante queda colgado en la página web y canal de youtube de telesalud del instituto nacional de salud del niño donde pueden revisarlo libremente muy buenas tardes a todos gracias 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 por ver el video.